Tú que eres eternamente fiel, guarda mi fidelidad. Haz que mi vida llegue al fin, para el que tú me has creado. En el pasado tú siempre fuiste fiel, tu presencia fue mi fuerza. Esta es la esperanza que aviva mi fe, que tú estarás es mi certeza. Eres la única razón para creer, eres la única razón para esperar. Si mi vida está en tus manos, ¿qué puedo yo temer? Si eres mi Dios, mi Padre fiel. Si tus ojos me miran con ternura infinita, si tus manos me acarician y sostienen mi vida. Si tu voz me habla con dulzura en el silencio, y tu corazón me ama aunque soy frágil y pequeño. Tú que eres eternamente fiel, guarda mi fidelidad. Haz que mi vida llegue al fin, para el que tú me has creado. En el pasado tú siempre fuiste fiel, tu presencia fue mi fuerza. Esta es la esperanza que aviva mi fe, que tú estarás es mi certeza. Que tú estarás es mi certeza. ¡Gracias! 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 No tendréis seguridades en la tierra para que siempre confiéis tan solo en Dios La divina providencia y vuestra ofrenda será la prenda de vuestra vocación No tendréis más monasterio que una casa donde a los pobres y enfermos atender No tendréis más capilla que una iglesia parroquial, no tendréis más celda que un cuarto de alquiler No tendréis más velo que la santa obediencia No tendréis más rejas que el temor de Dios Vuestro claustro es la obediencia, pues si en todo obedeces Tan solo iréis a donde os mande Dios A servir a los enfermos en el pueblo y la ciudad A enseñar y a socorrer a los más pobres de los pobres Y seréis para siempre hijas de la caridad Esta es la vocación que Dios os quiso dar No tendréis más velo que la santa obediencia No tendréis más rejas que el temor de Dios Vuestro claustro es la obediencia Pues si en todo obedeces Tan solo iréis a donde os mande Dios Tan solo iréis a donde os mande Dios Tú que eres eternamente fiel Guarda mi fidelidad Haz que mi vida llegue al fin Para el que tú me has creado En el pasado tú siempre fuiste fiel Tu presencia fue mi fuerza Esta es la esperanza que aviva mi fe Que tú estarás es mi certeza Eres la única razón para creer Eres la única razón para esperar Si mi vida está en tus manos ¿Qué puedo yo temer? Si eres mi Dios, mi Padre fiel Si tus ojos me miran con ternura infinita Si tus manos me acarician y sostienen mi vida Si tu voz me habla con dulzura en el silencio Y tu corazón me ama aunque soy frágil y pequeño Y tu corazón me ama aunque soy frágil y pequeño Tú que fuiste fiel Tu presencia fue mi fuerza Esta es la esperanza que aviva mi fe Que tú estarás es mi certeza Que tú estarás es mi certeza Eres la misma razón para ver rése Música Todo 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 el mundo Tú que eres eternamente fiel, guarda mi fidelidad. Haz que mi vida llegue al fin, para el que tú me has creado. En el pasado tú siempre fuiste fiel, tu presencia fue mi fuerza. Esta es la esperanza que aviva mi fe, que tú estarás es mi certeza. Eres la única razón para creer, eres la única razón para esperar. Si mi vida está en tus manos, ¿qué puedo yo temer? Si eres mi Dios, mi Padre fiel. Si tus ojos me miran con ternura infinita, si tus manos me acarician y sostienen mi vida. Si tu voz me habla con dulzura en el silencio, y tu corazón me ama aunque soy frágil y pequeño. Tú que eres eternamente fiel, guarda mi fidelidad. Haz que mi vida llegue al fin, para el que tú me has creado. En el pasado tú siempre fuiste fiel, tu presencia fue mi fuerza. Esta es la esperanza que aviva mi fe, que tú estarás es mi certeza. Que tú estarás es mi certeza.